Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos con Checa, Laia Sanz y Oscar Fuentes, el equipo Astara ya prepara su asalto a la próxima versión 2023 del Rally Dakar y bueno, como sabemos el equipo Astara repite aventura con su objetivo sostenible y una alineación mucho más fuerte con el Rally Dakar. El propósito de dejar huella en la competencia de Rally más famosa y difícil del mundo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos habrá tres Fugis, seis tripulantes de primer nivel y 30 personas dirigidas por Gonzalo Martín de Andrés, las cuales conforman la nueva aventura del equipo Astara y bueno, la estructura española va a poseer un modificado Buggy Century CR6 al que llamaron Astara E01 Concept y bueno, siguiendo su compromiso con el medio ambiente, el equipo Astara repite con un combustible mucho más sostenible que la versión anterior aumentando su porcentaje hasta el 90%, 20 puntos porcentuales más que en el año 2022 comprometiéndose también a compensar la huella de carbono que tendrán durante esta versión 2023 del Rally Dakar y bueno, para la alineación repite Oscar Fuentes, campeón de España Rally de Tierra que encara su sexta participación en la carrera de Rally más famosa y dura del planeta y bueno, a su vez una vez más Diego Vallejo, otro coche para nada menos que un ganador de carreras en 500 centímetros cúbicos y campeón mundial de Superbike, Carlos Checa que disputará su segunda participación en el Rally Dakar, compartiendo habitáculo también Marc Solá, cuya primera experiencia en el Dakar fue en las dos ruedas, llegando a ser el top 20 en la general con Jimoza y más tarde pasaría a las cuatro ruedas uniéndose ahora a Carlos Checa y bueno, completa la alineación una de las atletas españolas más laureadas que posee que posee incontables campeonatos internacionales entre trial y enduro y que desde el año 1010 participa de manera ininterrumpida en la carrera Rally más dura y famosa del planeta pero con una gran novedad desde el año anterior, lo que lo hace en las cuatro ruedas se trata de Laia Sanz que debuta en un mini 4x4 de X-Ride que ahora se pasa a un buggy 4x2 un concepto bastante distinto y donde espera poder poner en lisa todo lo aprendido a lo largo de estos años junto a Laia también va a estar el italiano Mauricio Gerini, otro hombre de las dos ruedas ganador con numerosas participaciones en esta competencia y bueno, esto fue lo que aseguró el mimísimo Fuentes estoy muy ilusionado por regresar al Dakar que siempre supone un desafío enorme pero estamos preparados para superarlo con nota además tengo otra vez a mi copiloto Diego Vallejo a la derecha y eso me aporta un extra de confianza el año pasado fue una toma de contacto, ahora con Staratim contamos con unos medios para aspirar al resultado más ambicioso por eso Marc Solá y yo lo hemos preparado a conciencia eso es lo que aseguró Carlos Checa y bueno, y con esto finalizó Laia Sanz me hace especial ilusión formar parte de este proyecto con un vehículo mucho más sostenible un equipo preocupado por reducir y compensar su huella de carbono y comprometido con la diversidad, confío en que Mauricio y yo lo haremos haremos un gran papel al igual que todo Staratim bueno, la nueva versión 2023 del Rally Dakar dará comienzo el 31 de diciembre de este año prolongándose hasta el mes siguiente, o sea, para el día 15 de enero y disputándose en su totalidad en área de Saudi por cuarto año consecutivo y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao